El cierre de cuatro días de Moda y Coafer aquí en Silkei Mundial con la diosa, con la reina de Verónica de la canal. Siempre agradezco al equipo porque sí, nos potenciamos ahí y sí, fue el lugar ya soñado y tener el placer de hacer este, era como una fiesta especial de Silkei. Seguimos recorriendo el backstage de Silkei Mundial y nos encontramos con Victoria Soto, la reciente Miss Mundo Argentina. ¿Cómo estás Vicky? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, espléndida, la verdad que muy feliz. Fue una experiencia totalmente distinta a la que yo venía estando preparándome y proyectando hace unos años. Yo fui reina nacional de muchos lugares de allá de mi provincia y bueno, dar este paso tan agigantado la verdad que fue realmente un sueño. A partir de ahora va a haber mucha preparación, tenemos preparación en oratoria, en el idioma inglés, en pasarela, la verdad que se vienen un montón de proyectos, un montón de sesiones fotográficas también porque hay que enviar mucha información para allá. Yo voy a ir en el mes de noviembre para China a representar a toda la Argentina y la final es el 8 de diciembre en Saña, China. Lo agarramos en pleno backstage al señor Iván Ordunia, amigo de la casa Silkei hace muchísimos años. ¿Cuántos años que desfilás para Silkei? De los 19 años que desfilo para Silkei, tengo 32, así que imaginate, se las cuenta. Ya hace rato que desfilo, es un placer y bueno, todos los años que se han hecho los desfiles ha estado presente junto a Tito, para Matices y siempre de verdad es un honor. Y apoyar a lo que es la industria nacional, a una empresa argentina que siempre apostó al país, en muchas situaciones muy difíciles del país la empresa apostó, invirtió, tiene mucha mano de obra argentina, así que eso está bueno. No hay desfile si no está ella, una de las caras más lindas, esos sojazos. ¿Cómo estás, Diosa? Bien, bien, fundamental la buena onda, ante todo. Vivimos de esto, es lo que hago cada día, así que imaginate cómo no hacerlo con alegría, con buena onda, divirtiéndome. Por suerte vengo con confianza a estos maquilladores increíbles, estos peinadores fabulosos, así que me quedo tranquila, me dejo en sus manos. Y bueno, y después a disfrutar de la pasarela, que nos encanta. Te juro que me queda corto el tiempo de estar ahí arriba y de disfrutar de la gente, de lo que pasa cuando estás en la pasarela. Ayer era onda disco, o sea, esas bolas de boliche, las luces en la pasarela súper imponente, el maquillaje súper power, con ojos fuertes. Entonces vos pasás con actitud, ¿no? Y la música que acompaña. Entonces hay un ritmo y la música y la energía, entonces salís como pa, 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 a comerte todo. Y ahí está la productora que nos llama porque nos tenemos que cambiar. Y la, obvio, te dejamos libre, te dejamos libre, corre. Bueno, disfrútenlo ahí con nosotros, por supuesto. Gracias por estar. En pleno back nos encontramos con la celebradora Iaia Cano, elegida por las celebrities más importantes de nuestro país, entre ellas por Mirta Legrán. Sos una de las preferidas de Mirta para vestirla siempre. Hace muchos años que la estoy vistiendo. Uy, ya perdí la cuenta, pero son más de una década. Cuando los programas eran diarios, yo me acuerdo que yo llegaba media hora antes con el vestido calentito de la plancha. Bueno, como era todos los días que había que hacer un traje diferente, bueno, le poníamos el vestido y no había que tocarlo. Ya la moldería uno la tiene y es mucho más fácil y el cuerpo de ella tampoco tiene muchas variaciones. Y si hablamos de alta costura masculina, de etiqueta, obviamente que el sinónimo es Tito de Matices. ¿Cómo estás, Tito? Muchas gracias. ¿Cuántos años? ¿Cuántos backstage? Yo desde que tengo uso de razón que estoy acompañándolos. Y la verdad, con mucha satisfacción, es un orgullo participar con Silkei en estos desfiles realmente tan importantes, donde nos permite presentar la colección. Y bueno, estoy muy contento. Hoy en día, un smoking. Hoy se usa mucho el smoking. Hoy se usa mucho, pero bueno, por eso justamente yo que me dedico mucho a la ceremonia, vas a ver en la pasada de 20 prendas, no vas a ver un solo smoking clásico. O vas a ver uno, pero todos están armados como para, en general, para el protagonista. Si no va a ser como cuando en las fotos estaban todos con camisa y corbata. Y si vos tenés camisa y corbata, sos uno más. Acá hoy que se generalizó tanto el smoking, inclusive se generalizó tanto el uso del moño. Hoy el moño lo ve de una manera formal y de una manera informal. Totalmente. Entonces vos vas a ver en la pasada cómo justamente caracterizo, cómo lo diferencio al protagonista.